¿Cómo sería un tutorial de maquillaje narrado por un cubano de verdad? Hola, hola mis amores, yo soy Wendy Marian y este es un nuevo video. En el día de hoy les voy a estar trayendo un videito súper divertido y es que a raíz de varios comentarios que he recibido criticando mi acento y de cómo me expreso, quise hacer un video hablando como supuestamente se habla aquí en Cuba en la calle. En realidad no es así, así no hablamos todos los cubanos, pero simplemente me pareció súper divertido esta idea. Espero que a ustedes les guste muchísimo y no quiero ofender a nadie con este video. Sin más mis amores, comencemos con este cubaneo. ¿Qué hola seres? ¿Para qué están ustedes hoy? Ya tú sabes, yo les voy a enseñar cómo ponerse para esta talla. Lo primero que tienes que hacer es no cogerte la cara de salir pa' andando. Y como tú estás fuera del nylon, vas a ir todos mis pasos para que tú veas cómo coronamos. Cógete pa' este y empieza con la base. Ya tú sabes la mía. Vamos pa' arriba de la caliente y difumina. Ponte pa' esta película y juega la que en el piquete todo el mundo va a estar muerto en la carretera. Ahora sigue activado que estás a la cara. Y pa' que no hagas un papelazo, ponte pa' los ojos. En esta talla se hay que cogerla con el guante al revés. Paciencia, chamaca, que vas a quedar con tremendo voltaje. Déjate el abuso que no estás pa' nada. Tú sabes que ese chiquito está muerto contigo y está bien bepillo. Yo sí estoy quitada porque él está pa' ti. No te cojas pa' esa que estás mareada. Cógela con calma que esto sí está full la cantidad. Tíratela en negro que ahora sí se calentó esto. Hay que ponerse pa' esta película y echarla con la cara pa' que te quede yuma. Mamá, sigue echándole pila a esto y ciérrate que vino el pollo. Mamá, te cogió el zoom. Tú sabes que yo te descargo un mundo. Así que ya tú sabes, juégala con las cejas. Que parece que andas sin cabeza. Difumínalo todo que ahí es donde está la cosa. Después de esto ya sí es cerro cerrado. Ay, tata, deja la apretadera. Andas panda. Así que no me parece, quítate todas esas ojeras, pero ya. Cosi, ya tú sabes. Tú estás riquiti, así que no te pongas a inflar. Y delíneate los ojos para que tú veas cómo vas a calentar la pista. Ahora sí, esto es final contigo. Así que tíratela al fly con las pestañas, por favor. Ciérrate con el polvo y el contorno. Y a la verdad que ahora sí vas a estar apretando la cabilla. Tita, tremenda pinta. Déjate abuso y échale pila a los labios rojos. A coger la cola contigo. Ahora sí vas a salir por techo. Tú si suenas, mimi, cuídate por ahí. Ahorita te veo. Bueno, mis amores, y espero que este videíto les haya sacado, aunque sea una sonrisa. Y díganme ustedes si entendieron alguna de estas frases, los que no son cubanos. Y los que son cubanos, díganme qué frase por ahí se me olvidó mencionar. Espero que les haya gustado muchísimo este videíto. No olviden dejarme un like, suscribirse aquí abajito. Y activar la campanita para que sean los primeros en ver todos mis videos. Y si ustedes tienen alguna idea de lo que podría ser, me lo pueden dejar también en los comentarios. Yo los leo siempre a todos y siempre les respondo. Así que si ustedes quieren algún video específico aquí en mi canal, me lo pueden pedir. Sin lugar a dudas, yo lo voy a compraser. Besitos mis amores. Bye. 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 Bye.